Precisamente, si vivimos nuestra conservación, aquí en el mundo, la Virgen, pues nos tendrá una misión en su ejército, en su lucha contra el demonio, y a lo mejor, hasta nos convierte en esos nuevos evangelizadores que tanto nos pide el Papa. Padre, usted, bueno, después de habernos explicado como muy a detalle lo que es estar consagrados a la Santísima Virgen, y nos dice que no es una fórmula, o decir, una oración, sino dejar que ella sea nuestra Madre, no tenerla nada más por ahí en una pintura muy bonita o en una imagen de la Santísima Virgen, sino dejar que ella sea como la que vaya guiando nuestra vida, porque ella lo único que quiere como buena Madre es lo mejor para nosotros, que somos sus hijos. E incluso, ella la Virgen, el 3 de julio de 1987, es un mensaje que se difundió, y es un mensaje que muy raro que pasó. En el Cenáculo Mundial, todo el mundo grabó lo que la Virgen estaba diciendo en ese momento, para nosotros, ¿no? El mensaje que transmitió el Padre Hugo. Cuando llegó, yo no estuve ahí todavía, cuando llegó, cada responsable a su país, se encontró con una realidad. ¿Con una realidad? Sí. Todos tradujeron ese mensaje y lo empezaron a publicar. ¿Y saben qué pasó? Ese mensaje, todos tenían diferente lo que había dicho el Padre Hugo en la grabación. Eso pasó. Y es un mensaje, pues, de un interés muy grande. Se llama, Regresa, Humanidad Regresa, está el 3 de julio del 87, antes de las familias a mí consagradas. Precisamente ese mensaje, ahí la Virgen nos dice la preocupación que tiene para que todos nosotros los hombres nos consagremos a la Santísima Virgen María. Nos habla de momentos muy difíciles que quizá ya estemos viviendo, o más difíciles que vamos a vivir. Entonces nos dice, salgan por todos los caminos del mundo. Fíjense, qué hermoso. Busquen a todos los hombres. Habla de los pobres, de los necesitados, de los que Satanás ha controlado con el vicio, o sea, los narcotraficantes, alcohólicos, todos los vicios de aquellos que todos abusamos, de los ignorantes, de los desesperados, de los enfermos, de todos. Nos dice la Virgen, tráiganlos a mi corazón inmaculados, consagrenlos, tráiganlos. ¿Para qué? Porque ellos, en el momento de la gran prueba, son los que más lo van a necesitar. Yo los quiero tener en mi pecho, yo los quiero tener en mi corazón. Ellos también son mis hijos. Precisamente, en estas palabras, del 3 de julio del 87, nosotros podemos ver la urgencia con que la Virgen quiere que actuemos. Porque por otro lado nos dice, esos momentos ya han llegado. ¿Y ya han llegado por qué? Porque el demonio va a ser expulsado del mundo y va a oponer resistencia. Yo creo que ahí van a estar los momentos duros de los que nos habla allí la Virgen. Esta consagración, Padre, a nuestra Madre María Santísima, como usted dice y como pide María, una consagración de corazón, de verdad, de querer. esta consagración debe ser todos los días. precisamente la Virgen nos habla si debe ser todos los días o no. Pero yo creo que si nos metemos al corazón de la Virgen, pues quizá entremos a la periferia, pues al principio seguimos viviendo igual. la Virgen empieza a actuar. Si nosotros la hacemos constantemente, cada vez nos meteremos más y más y más y más y la Virgen actuará más en nosotros. Entonces, yo le diría, pues por lo menos una vez al día, eso es lo que les vemos nosotros hacer al consagrarnos. A veces, el Padre Gobi lo recomendaba, háganlo por lo menos una semana, el cenáculo y la consagración, eso después hablaré, por lo menos una semana, pero ya han pasado 27 años de la que la Virgen empezó a comunicarnos todo eso. Entonces, si nosotros lo hacemos cada semana, quién sabe hasta dónde podamos llegar y si la Virgen nos prepare como es de bien. Si lo hacemos diariamente, pues la Virgen actuará mejor en nuestras almas. La consagración desde luego es con la sinceridad, repito, pero ¿hay alguna consagración en especial? Sí. Mira, bueno, ya acabo de captar algo que me estabas preguntando y no lo había captado. Sí. precisamente la consagración es algo muy serio, es algo que lleva, pone en juego toda nuestra existencia. Así es. es, ya fuimos consagrados a Dios todos en el bautismo y sin embargo vemos como muchas veces nos apartamos del camino de Dios, es decir, no vivimos nuestra consagración. Pues la consagración a María nos va a llevar a vivir mejor la consagración que le hicimos a Dios. Por esta consagración renunciamos a todo y nos entregamos a María para que ella nos lleve a Jesús. Está en juego toda nuestra vida. La Santísima Virgen María nos da en el libro que encontramos tres consagraciones. Una consagración para sacerdotes. Otra consagración para seglares y religiosas y otra consagración para jóvenes. Fíjense, esas tres consagraciones nos la dan. Entonces, nosotros debemos de estarla renovando y renovando. Esta consagración es diferente a todas las que hacemos los hombres ordinariamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros rezamos el oh, señora mía, le decimos, yo te entrego toda mi vida, todo mi ser, ¿no? Yo te consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo mi ser. Le entregamos todo. Muy bien. Es consagración. El que no sepa otra, que haga eso. Pero, la Virgen nos da en el libro en especial una consagración. Es muy semejante, dice lo mismo, aplicado a sacerdotes y aplicado a sacerdotes. En esta consagración, la Virgen primero nos pone los peligros, las acechanzas del demonio en este momento. Precisamente, nos, una de las peores acechanzas es que no oigamos al Papa, que contestemos al Papa, ¿verdad? Ahí aparece. Y así, aparecen todas las situaciones de la Virgen. Yo me imagino, porque yo no estoy en el, no sé cómo pensaría la Virgen cuando, o por qué nos dijo eso, ¿no? Pero yo me imagino que es para que nosotros reflexionemos en esa realidad que vivamos y no vayamos a caer en esos peligros. Ahí.